hola hola qué tal cómo estás antes de ver este vídeo tengo un reto para ti así es te reto que escribas aquí abajo en los comentarios cuál es el resultado de 10 más 10 más 13 ok recuerda 10 más 10 más 13 cuál es el resultado te reto que escribas aquí abajo en los comentarios y a las primeras cuatro o cinco personas que sean capaces de responder esta pregunta estaré poniendo su comentario al final de mi vídeo siguiente para que las personas sepan y vean que tú si eres una persona bastante inteligente ok así que bueno comenta comentar ya comentaste bueno ahora sí comenzamos con este vídeo el romance entre que te blogs y césar pantuja pudiera estar de regreso ahora sí ya van a ser una relación seria que lo que está pasando y bueno a continuación te voy a compartir este vídeo en el cual está súper trucha francisco alvarado y césar pantuja jugando pasándosela muy bien y bueno tú te vas a dar cuenta del comentario que le dejaron ahí a césar pantuja y te puedes dar cuenta en la forma que él respondió bastante nervioso bastante pues sospechoso diría yo que te lo voy a compartir a continuación pon mucha atención a este vídeo hola saludos saludos ok una katia están diciendo que una katia la unimos o no lo unimos pero es que acá tiene no 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 sé ni qué pecho eh césar te gusta carol mande bro ah de volada pues aquí están preguntando algo güey o sea mikey mikey te dio en bajo suazo pregunta que si te gusta carol güey no somos amigos seguro me dejo de pensar en la broma que me hicieron esos cabrones ok como pudiste ver césar pantuja estaba bastante nervioso y de alguna forma podemos pensar que quizá ya esté de regreso con katia blogs pudiera ser que sí porque anteriormente katia blogs también le puso un comentario en instagram en el cual decía que lo extrañaba entonces algo bastante sospechoso realmente podría ser que ahora sí ya tengan una relación seria y más que kimberly lo hice con dios pantoja ya se fueron a miami pues juan dios pantoja no podría evitarlo de algún modo entonces es muy probable que veamos ahora sí juntos ya seriamente a césar pantuja y katia blogs pero bueno tú coméntame qué dijo qué piensas de todo esto te gustaría ver esta pareja junta si no yo creo que sí porque muchas personas me comentan que quieren verlos juntos en fin yo te veo en el siguiente vídeo recuerda que yo soy dióter no 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 ¡Suscríbete al canal!